Bueno Horacio, te agradecemos que nos recibas porque bueno, nuevamente la agrícola regional en tu sector está preparando algo importante para mañana jueves. Sí, mañana jueves 15 de agosto tenemos todo lo que es corte de cerdo, el 20%. Bueno, ¿qué incluye eso por ejemplo? Bueno, viene costilla de cerdo, cuarto de cerdo, paleta, todo lo que es corte de pulpa, matambrito, costeletas, hay una variedad de cortes muy buenos, costeletitas de cerdo, matambre de cerdo, todo lo que es corte de cerdo, costilla va incluida para la parrilla, viene bondiola de cerdo también. Este es un sector que justamente se encuentra abocado a ofrecer la diversidad y bueno, ahora este importante descuento. Sí, la verdad que sí, la oportunidad para que la gente venga y lleve el cerdo, muy bueno, son cerdos muy especiales, vos fijate que no tiene nada de grasa, las pulpas acá, un corte de pulpa, mirá lo que es muy bueno. Este es bondiola de cerdo, ¿viste? Muy bueno para el horno, con papa y batata, ya la van a poner incluida ya toda una variedad de chapas de derecho en el horno. Ya le estás dando la directiva. La receta, la receta. Sí, sí, tal cual. Y bueno, lomitos de cerdo también, tengo los lomitos también, muy buenos, desgrasados y todo, ahí vienen los lomitos de cerdo. Y bueno, costilla de cerdo, vos ves que está muy bueno. Bueno, la gente ha tenido mucha aceptación con esta propuesta, ¿no? Pasa a ser justamente con una diferencia económica muy importante en relación a la carne vacuna, ¿no? Sí, sí, está más barato que la carne vacuna, sí. Espero que siga así, que no amente nada. Hasta ahora se mantiene el precio, espero que siga el precio actual como está. Pero bueno, si se puede poner más oferta, mejor todavía, ¿viste? La gente busca la oferta hoy. Así que de momento, únicamente por este jueves. Por este jueves, sí. El 20% de descuento, mañana 15, jueves 15 de agosto. Ahora, qué bien se está trabajando, ¿no? Sí, gracias a Dios. Muchísima gente buscando cortes, propuestas. Sí, gracias a Dios, se está vendiendo bien, se está trabajando muy bien. El cliente hay que darle lo mejor. Y buena atención para que vuelva de vuelta, es lo principal. Uno, hay que dar lo mejor para el cliente para que vuelva. Y se nota que lo hacen bien porque vuelven. Por supuesto, hay que poner la mejor onda. Vos fijate la cantidad de variedad de cerdo, bueno, choricito de todo. Después tenemos, no sé si yo te dije lo que es las miranesas de cerdo también. Pasamos a ese sector que habíamos visto con anterioridad, que justamente incluye, ¿no? Algo también muy económico y relativo para que la gente lo tenga en cuenta. Las miranesas de cerdo se están vendiendo muy bien, muy ricas. Hola, ¿cómo andás? Muy bien. Se está vendiendo bien. De pollo, de carne, y bueno, de todo. Como siempre, agradecidos por tu atención. Y bueno, queda que la gente ahora aproveche y consuma, teniendo en cuenta esta diferencia importante en el precio. Sí, la verdad que gracias a Dios, sí. Ojalá que se mantenga el precio, que no suba más el dólar, si no sube todo. Sí, bueno. Gracias. Un gusto, que tengan buenas tardes. Igualmente. Chau, chau.